Un hombre hispano de Long Prairie fue acusado de asesinato en segundo grado por apuñalar a su novia. La denuncia penal alega que José Raúl Herrera Torres, de 35 años, apuñaló a Dominga Mejía Guerrero, de 58 años, en su casa el pasado jueves. El cuerpo de la víctima fue encontrado alrededor de las 8 de la noche por otra persona que vivía en la misma residencia y llamó a la policía. El viernes por la mañana, el Departamento de la Policía de Long Prairie y la Oficina de Asesoramiento Criminal de Minnesota emitieron una alerta pidiendo la ayuda del público para localizar a Herrera Torres. Fue entonces cuando recibieron una llamada del hospital Long Prairie que Herrera Torres estaba siendo tratado en la sala de emergencias por abrasiones de cuchillo en ambos antebrazos. Su ropa también estaba cubierta de sangre, según el hospital. El sospechoso fue acusado en el Tribunal de Distrito del Condado de Todd y permanece bajo custodia con un millón de dólares de fianza. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.